El politólogo Michael Ruiz dio a conocer que es necesario que los jóvenes sean parte de los cambios en la democracia del país a través del relevo generacional en los diferentes ámbitos. La población nicaragüense lo que demanda es nuevos rostros en la política, en el liderazgo social, vos ves en los movimientos estudiantiles que quieren nuevas caras. Yo creo que el nicaragüense está apostando por el relevo generacional y no solo por eso, sino porque nosotros participemos, los que nunca hemos participado en las tomas, en las posiciones de poder o en cualquier tipo de movimiento, organización, yo creo que todos estamos haciendo incidencia en eso, de que participemos todos, hablamos de unidad, hablamos de participación ciudadana. Entonces todas estas cosas al final dan como resultado mayor participación por parte de las personas que antes demostraban apatía a la política, apatía a la participación, al desinterés del nicaragüense, ahora está evolucionando a una nueva cultura política. Ruiz afirma que se han sentado las bases para futuros planes de gobierno. Y esto representa que la mayoría de protestas y movimientos que se han hecho están liderados por los jóvenes y esperamos que así siga siendo, que los jóvenes ocupen estos puestos de liderazgo, tanto en lo social como en el área académica, que los jóvenes se sigan preparando, que ocupemos también espacios de organizaciones públicas o instituciones públicas y de esta manera también así nosotros salvaguardamos toda esta lucha que se ha ido haciendo, porque de nada sirve que el día de mañana lleguen otras personas que no tienen nada que ver con nuestra demanda y van a implementar políticas públicas que no van a responder absolutamente a ninguna de las demandas sociales. Todas estas demandas sociales que hemos hecho a través de las protestas y los movimientos sociales han servido para dejar en claro cuáles son las verdaderas necesidades en la población nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez.